Como hemos visto en videos anteriores, Retroarch es una excelente plataforma para emulación. Te permite tener tu colección de ROMs a la mano para jugarla en casi cualquier dispositivo, no importando si es Android, Windows o muchos más. Pero si lo tienes en dos dispositivos, digamos tu computadora y tu teléfono, los avances y juegos salvados que tienes en uno no se pasan al otro. Pero con el crecimiento del cloud, ahorita las consolas y las game stores te permiten sincronizar este tipo de información, para que puedas continuar tu juego en cualquiera de tus dispositivos. Con esto me surgió la idea, ¿cómo podemos hacer esto con Retroarch? En este video, vamos a ver cómo aprovechar los servicios cloud para sincronizar tus guardadas y safe states entre Android y Windows, para que puedas continuar tu juego en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Y lo mejor es que completamente gratis. Bienvenidos de nuevo, esto es De Cero a Tech. Para entender lo que queremos hacer, esta es una explicación simple. Imagina que estás jugando Majora's Mask en tu teléfono, mientras vas camino a casa. Y al llegar, guardas tu juego. O estás jugando alguna de las torturas de 8 bits como Kid Icarus, por lo que estás guardando safe states. Y cuando llegas a tu casa, quieres continuar en tu computadora para dejarte de quemar los ojos. Al cargar el juego, obviamente no va a estar disponible ni el archivo guardado de Majora, ni los safe states de Kid Icarus. Y para entender cómo los puedes pasar, hay que saber cómo y dónde guarda estos archivos Retroarch. Si vamos a Configuración, Directory, podemos ver que hay dos carpetas. Una llamada Save Files y otra llamada Save States. La primera guarda lo equivalente a la memoria o Memory Cards de las consolas, y la segunda guarda los safe states. El lugar predeterminado para estas carpetas es el directorio de Retroarch, en las carpetas saves y states respectivamente. No importando si estás en Android o Windows. Y dentro de estas, puedes ver los archivos de guardado de tus juegos. Si copias estos archivos de donde estabas jugando, en este caso en Android, a donde vas a querer jugar, al arrancar Retroarch los encontrará y los cargará de manera automática. No importando si el archivo es de cartucho o safe state. Ahora, esto funcionará siempre y cuando tengas el mismo Core y el mismo ROM en los dos lados. Si no, no va a funcionar. Y listo. Con esto puedes sincronizar tus juegos de manera manual. Pero vivimos en la era del cloud. Así que lo único que necesitamos es utilizar algún servicio de sincronización de archivos para que esta copia se realice de manera automática por internet. Y con esto, olvidarnos de hacerlo manual. Retroarch no lo hace en automático, pero vamos a ver cómo configurarlo para hacerlo con dos servicios diferentes. Dropbox y Google Drive. Y también lo puedes hacer con OneDrive siguiendo el mismo proceso. Ok. Primero vamos a ver con Dropbox, que es la manera más fácil. Si no lo conoces, es un servicio que se encarga de sincronizar una carpeta con el cloud. La versión gratuita te deja subir hasta 2 GB, que es más que suficiente para lo que lo necesitamos. Empezamos en Windows creando una cuenta en dropbox.com-basic, que es muy rápido ya que solo te pide tu nombre, apellido, correo y contraseña. Ya con tu cuenta, descarga la aplicación e instálala. Para terminar de configurar, te pediré el usuario y la contraseña que creaste. En esta pantalla, selecciona Make Files Local. Y en esta, Not Now y Continue to Dropbox. Al finalizar, verás un folder llamado Dropbox. Todo lo que pongas en este se sube automáticamente al cloud y todo lo que se actualice en el cloud se sincronizará en automático con tu computadora. Una vez que puedas ver el folder, vamos a crear una carpeta llamada RetroArch. Y dentro de esta, dos subcarpetas. Una llamada Saves. Y otra llamada States. Ahora necesitamos que RetroArch guarde los archivos en estas carpetas. Para esto lo abrimos. Recuerda que todavía estamos en Windows. Y vamos a Settings. Directory. Seleccionamos Save Files. Y cambiamos la carpeta a la que acabamos de crear. Recuerda que esta carpeta la vas a encontrar en Users. El nombre del usuario diagonal Dropbox. Ya dentro seleccionamos la carpeta de Saves. Y finalizamos con Use This Directory. Y ahora repetimos lo mismo con la de Save States. Ahora tenemos que hacer lo mismo con Android. Desafortunadamente la aplicación de Dropbox de Android no tiene esta funcionalidad. Por lo que vamos a utilizar DropSync. La cual puedes descargar desde el Play Store. La versión gratuita solamente te permite sincronizar un directorio. Pero como pusimos todo dentro del mismo, no debemos de tener problema. Una vez que la descargas desde el Play Store la abres. Y acepta los permisos que te pide. Lo siguiente es dar clic en Connect to Dropbox. Y pones otra vez los datos de la cuenta que creaste. Ya que estén correctos, das clic en Allow para darle permiso a la aplicación. Si todo quedó bien, la aplicación debe de decir Dropbox Connected. Ahora seleccionamos Choose What to Sync. Y en la siguiente pantalla, Let me create my own folder pair. Ahora seleccionamos Remote Folder In. Y nos muestra los folders en Dropbox. Seleccionamos el de RetroArch. Y damos clic en el botón Select. Lo siguiente es seleccionar Local Folder In Device. Y vamos a navegar a la carpeta de RetroArch. Y dentro de esta, creamos un folder llamado Dropbox. Y ahora cerramos con el botón Select. Haz esto porque si seleccionas la carpeta base de RetroArch, se sincroniza todo el contenido. Y si tienes muchos ROMs, seguro te acabarás los 2GB que te da Dropbox. Y no hace falta porque los ROMs no cambian constantemente como los archivos de guardado. Finaliza la creación con el botón de Save en la parte superior derecha. Y listo. En este momento automáticamente se comienzan a sincronizar los archivos. Ahora, tenemos que cambiar la configuración de RetroArch para que los lea del nuevo folder. Para esto abrimos RetroArch en el teléfono. Y vamos otra vez a Settings. Directory. Y seleccionamos Save Files. Ahora buscamos la carpeta RetroArch Diagonal Dropbox. Y dentro de esta, ya debe de existir el folder Saves. Terminamos repitiendo lo mismo con el directorio de Save States. Ahora, si ya tienes archivos guardados, recuerda que los tienes que cambiar manualmente de carpeta. Después de copiarlos, puedes entrar a Dropsync y verás que los archivos se están sincronizando. Listo. Ahora en tu computadora, si entras a cualquiera de los directorios, verás que ya están los mismos archivos. Así que lo único que queda es abrir RetroArch y probar. Si configuraste todo correctamente, se cargarán los mismos archivos de juego y Save States que tienes en tu teléfono. Y recuerda que es bidireccional. Así que cuando termines de jugar en tu compu, automáticamente se sincronizan los archivos a Dropbox. Y Dropsync se encarga de descargarlos a tu celular. Así que ahora sí puedes jugar en tu PC y seguir jugando en vacaciones desde tu teléfono Android. Muy bien, ahora vamos a ver rápido cómo hacerlo con Google Drive. Esto es básicamente lo mismo, pero con Google. Así que si tienes Gmail, puedes hacerlo sin tener que crear una cuenta nueva. Además te ofrece hasta 17 GB de espacio compartidos con tu correo. Y los pasos son básicamente los mismos. Primero instalamos el cliente de sincronización en Windows, descargándolo de google.com-drive-download. Lo instalamos y después de hacer login con nuestra cuenta, agrega una nueva unidad con la letra G. Dentro de esta, abrimos My Drive y creamos la carpeta RetroArch con las subcarpetas Saves y States. Ahora cambiamos la configuración en RetroArch para que apunten a estas nuevas carpetas. Ahora en Android, bajamos a Autosync for Google Drive. Y verás que la aplicación es casi idéntica a Dropsync. Simplemente aceptamos los permisos, le damos acceso a nuestra cuenta y configuramos la carpeta a sincronizar. Aprovechamos la que ya habíamos creado con el nombre Dropbox en el directorio de RetroArch. Inmediatamente se empieza a sincronizar el contenido de la carpeta. Recuerda que también tienes que cambiar la configuración en RetroArch. En este caso no lo hicimos porque ya habíamos cambiado la configuración en la sección anterior. Y si utilizas OneDrive de Microsoft, es el mismo proceso. Pero en este caso busca la aplicación de Android que se llama OneSync. Tanto Dropsync como DriveSync están configurados para hacer la sincronización una vez por hora. Esto para no comerse toda la batería del teléfono. Pero si quieres cambiarlo, puedes dar clic en los tres puntitos, seleccionar Settings, Synchronization y buscar Autosync Interval. Y lo puedes bajar hasta cada 5 minutos. También te recomiendo cambiar la configuración de Battery Level Must Be At Least a 0%, para que no importando el nivel de pila, siempre sincronice. Y si acabas de terminar de jugar, puedes forzar la sincronización con el botón que está hasta abajo a la derecha en la pantalla principal. Y listo. Como puedes ver, no es un proceso complicado. En general, no te debe tomar más de 10 minutos configurarlo. Y con esto, no solo puedes sincronizar entre Android y Windows, también funciona con la Mac. Lo mejor es que no importa el número de dispositivos. Bueno, Dropbox te limita a 3 con la cuenta gratuita, pero con Google Drive no importa. Yo lo utilizo en mi computadora de escritorio, en mis laptops, y hasta en una micro conectada a mi tele. Y funciona a la perfección. Espero que te ayude el video y no olvides darle like. También me puedes seguir en Twitter en arroba de 0atech y suscríbete para más contenido de este tipo. Y recuerda, Juegos Retro, Tecnología Moderna, de 0atech.